Hola Vigilantes, soy Ersola, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las seis claves de La Torre de Juan Bermúdez, más conocido como Caos. Clave número uno. La novela La Pública Destino con su sello juvenil Crossbook es una novela de apenas 150 páginas con tapa blanda y su solapita. Y como os imaginaréis está llena de ilustraciones del estilo al que encontraréis en esta apartada. Y no os digo más porque es que se forma todo parte del libro. Clave número dos. Es un libro muy muy cortito y es un libro en el que vais a encontrar la historia de Sam, un joven que de golpe y borrazo se ve dentro de un cúmulo de circunstancias que le llevan a explorar esa torre y a encontrar pasajes totalmente desconocidos. Le ayuda a comprender un poco más cómo funciona el mundo en el que vive. Ellos creen que viven en un mundo que está distribuido de forma vertical, se conforman por diferentes plantas y cada planta tiene una forma de existencia muy concreta. Así que conocemos a Sam y a dos de sus compañeros, Emma y Heimdall, que a través de las diferentes plantas se van reuniendo y comienzan un viaje a través de la torre para descubrir sus secretos. Clave número tres. La trama es sencilla, simple, concreta, concisa. De los valores más interesantes que tiene este autor es partir desde un concepto ilustrativo, ha conseguido que sea todo muy concreto, muy rápidamente, sin florituras varias añadidas de más. La trama, a pesar de ser simple y estar muy dentro del cliché, es simplemente un motor para mostrarnos todo lo que quiere incluir dentro del mundo. El número cuatro. Los personajes me pasa algo parecido con la trama. Es más importante lo que te enseña que lo que les pasa a los personajes con la trama. No han tenido tiempo suficiente como para desarrollarse y por lo tanto tampoco te sientes súper hiper mega apegados a ellos cuando termina el libro. Te sientes mucho más apegado al concepto de la torre que estás empezando a descubrir y que estás empezando a explorar. En general están bien desarrollados, están muy dentro del estereotipo y están bastante dentro del concepto que él quiere mostrar de los personajes y de la utilidad. No tienen muchísimo más trasfondo porque realmente es una novela muy corta. Clave número cinco. El autor me pareció pues eso, muy concreto, muy conciso. No se anda con florituras. Me da la sensación y creo que es que ha sido así, que ha habido una realización de toda la historia y luego se le ha ido añadiendo el relleno a la masa. Los diálogos, por ejemplo, contienen muchísima más información que las propias descripciones que lo que hacen es ayudar a conformar el escenario. Luego tampoco le ha quedado muy infantil porque yo al principio me di la sensación de que le iba a quedar muy infantil. Que es directo, es conciso, es sencillo y es una novela corta que contiene la información necesaria donde debe contenerla. Clave número seis. Me ha gustado, me ha resultado sencillo y sí que es cierto que se nota que la inspiración Terry Pratchett está pasquepatiente en el concepto de la torre. A mí me parece que puede ser como un sucedáneo de Mundo Disco bastante interesante. No he leído Mundo Disco y la verdad es que no es algo con lo que todavía me atreva porque tengo entendido que soy como 1500 millones de novelas y es como eterno. En esta vida no, si acaso a la siguiente me lo contáis. Así que me gustaría seguir leyendo cosas más interesantes sobre la torre en la misma línea que Pratchett, cosas un poco más sencillas, un poco menos cargantes o dramáticas y por supuesto con menores libros. Eso es lo que me llama la atención. Y la verdad es que no lo he encontrado en ningún punto flaco aparte de que es corto y me habría gustado que desarrollara más cositas, que hubiera puesto un poco más de chicha. Como introducción al concepto está muy bien. Sin duda espero más cosas de todo lo que he ido viendo, de lo que ha ido produciendo en los últimos años, ha estado bastante bien. Lo han estado enterrando bastante dentro del mundo de la literatura, del mundo de la ilustración y me parece que está muy bien. Como ya os comenté es posible que un ilustrador sepa escribir y que no lo haga mal, por cierto. Es que creo que hay youtubers escribiendo por ahí y yo no soy de las que lee youtubers precisamente. Por las opiniones que he oído tampoco es que hayan producido nada memorable. Así que de momento digo felicidades a uno que se lo publican, lo hacen bien y lo hacen con razón. En fin, esto ha sido todo por mi parte. Espero que os haya gustado este vídeo. Os animo a que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho. O sea que dejéis abajo en los comentarios vuestra opinión sobre este libro. Nos vemos en el próximo vídeo.